Música Bienvenidos a CKM Canarias, bienvenidos al sur de la isla de Tenerife, estamos en el Karting Club Tenerife para vivir, para estar presentes, la tercera prueba del campeonato de karting de Tenerife y última de esta temporada. Comenzamos aquí nuestra pasión por las ruedas chicas también. Comienza CKM Canarias. Música Raúl González, ¿valoración en el día de hoy? Bien, primero como la carrera, me gustó mucho, tuvo ventajas y en todas, lo más que me gustó quedé de primero. Y se la dedico a mis patrocinadores, a Copiesport y a mi familia, y a mis padres y a mis mecánicos. Música 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 Adjón ha regalado, ¿valoración en el día de hoy? Música 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 Amir Navarro, ¿valoración en el día de hoy? Música 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 Eduardo Domínguez, valoración en el día de hoy Hola, buenas Pues nada, desde el principio intentamos tirar En la Crono nos pusimos segundos y antes de la segunda vuelta de la primera carrera ya nos pusimos primero y así todo el día Yerema y Santana, valoración en el día de hoy Hola, soy Eme Santana, piloto de dos del equipo Techcar Y bueno, este fin de semana la verdad es que me ha ido muy bien Después de tres meses sin correr, pues me he sentido muy bien el viernes Entrenando poco a poco, entrenando duro, el chasis no lo conocía Y bueno, el sábado lo hicimos muy bien también Y el domingo hicimos la pole La primera carrera quedó el segundo Y la segunda también quedó el segundo Adai Mora, valoración en el día de hoy Bueno, la carrera estuvo bien Corríamos solos Pero salimos con los dedos Haciendo lo posible para que no se nos fueran Y muy contento de este resultado Y campeones del insular Y muy bien, agradecer a todas las curiosidades Que sin ellos no haya sido posible Y a mi familia Vincenzo Marinov ¿Valoración en el día de hoy? Pues lo más positivo que se pueda decir de este fin de semana Porque hicimos pole y hemos ganado las dos carreras Así que muy contento Muy contento Pues Luis Fernández, valoración en el día de hoy Bueno, bien Quedé primero de mi categoría como siempre Un único concursante Y bueno, y en la general Y bueno, y en la general Yo dije, bien Y bueno, y en la general Voy a desmbo ver Y bueno, yo yo ulates Y bueno, me siento Pues adiós Y bueno, voy a desmbo ver Y bueno Y bueno Finaliza el programa por el día de hoy dedicado a esta tercera prueba del campeonato de Tenerife de Karting, última prueba de este campeonato y nosotros como siempre agradecerles a todos ustedes que estén ahí detrás de las pantallas. También agradecemos como no a nuestros patrocinadores que sin ellos no sería posible este CKM Canarias. Nosotros nos vemos en el próximo programa. Saludos. 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 ¡Suscríbete al canal!